Bueno, tiene sentido, tiene sentido. Yo no sé la cahueta, Juanma. Todo esto comenzó en el 2018 cuando Daisy hace una demanda en contra de Mayeli por supuesto incumplimiento de contrato. Yo no sé en qué momento terminan involucrando tantos elementos que hacen pensar o que me hacen perder credibilidad en lo que dice Daisy. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en el momento que se asocian con Lupillo, después de que estaban asociados con Mayeli? Provocación, provocación. O como por ejemplo cuando llevan a Lupillo, Daisy lleva a Lupillo a declarar en este caso de incumplimiento de contrato y la contrademanda de abuso sexual que puso Mayeli. Claro, claro. Para que Lupillo diga que Mayeli fue infiel. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Y luego, por ejemplo, y más fuerte, mandarle a través de Vanessa, que le llegó el audio, a decir a Mayeli que vaya a barrer su tienda y que se le va pagando poco a poco. Creo que es más provocación. Yo creo que lo que deberían hacer es ya terminar con este pleito legal que lo único que está haciendo es gastar energías y gastar dinero. Pero fue tan rico. Es un pleito legal que Mayeli no acaba de resolver. Porque obviamente en este caso, como me dice Daisy, ella es la afectada. Ella le pagó un dinero para hacer un trato que Mayeli no hizo. La demandó por eso. Según ella. Según ella, pero ahí siguen. Tanto así que se van a ver las caras muy, pero que muy pronto. Y ella me dice a mí que tiene papeles para demostrar todo lo que siempre ha dicho. Entonces me dice que mejor se ponga ella realmente a buscar sus papelitos para que ella muestre su versión. La verdad es que Mayeli ha incumplido en papelito. Sí, es verdad. Siempre incumplió en papelito. Y nos dice una versión y luego no. Tú lo sabes. Además, me dice ella que mejor que la promo la necesita ella. Porque lo que se pasa es cerrando cada negocio que no puede mantener ni un año. Que cuando mantenga su negocio un año, su local, entonces que hable de negocio y de promoción. Porque mientras tanto... Bueno, yo definitivamente como ya no quiero hablar por mi propia experiencia ni lo que yo siento, yo le escribí a Mayeli y le dije, a ver, ¿qué opinas del audio este que se filtró ayer? Que lo pusimos en exclusiva. No lo filtró, me lo mandaron y ella con toda mi intención que se escuchara. Exacto, que se lo mandó a Vanessa y lo pusimos ayer. Ella me contesta lo siguiente. Ah, tú también tiene audio. Hola, Elina, espero que estés bien. Pues mira, en este caso de todo esto que está pasando con todas estas personas, la verdad yo ahorita estoy muy concentrada en cosas bonitas, en la salud de mis papás, que hemos estado pasando momentos muy difíciles con la salud de mis papás. Pero gracias a Dios, mira, que no nos suelta de su mano. Y yo lo único que te puedo decir es que le mando bendiciones a toda la gente y que a todo mundo le vaya súper bien. Creo que la vida nos ha dado muchas lecciones este año y yo ya no voy a estar encadenada a los problemas del... Es Mayeli Alonza en exclusiva aquí en Suelta la Sopa, ya no quiere saber absolutamente de ninguna discusión ni ningún problema. El caso lo tienen los abogados. Ella lo que dice es que cada quien resuelva las cosas como quiera, ella está en paz en este momento y ocupada en lo que tiene como paz. Me parece bien que no le dé réplica. Yo hablé con ella también y la vi muy relajada, la verdad. La verdad que sí. Vamos a ver cuánto le dura. Vamos a un segundito. Ay, Lucho. ¿Quién te habló? No, no, nadie, nadie. Era el mapa esparza. Señores. ¿Por qué tú no llamas a Mayeli? ¿Por qué tú no llamas a Daisy? La pones en una vía y cuelgas. ¿Por qué yo llamé Mayeli? Y la dejo ahí hablándonos. Yo voy a mandar un... Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. Chévere. Chévere.